Buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal pues el día de hoy vamos a estar jugando Tracto Combine Es un juego así para ordenar las palabras así, encontrar cosas y resolver Entonces vamos a probar, vamos a ver que tal es el juego Y vamos a ver si lo podemos completar Ojalá, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar Ya Muy bien, tenemos el juego, ok Vamos a ver, nos colocamos en una parte más alejada Para que no nos agarre el lag, perdón si me gusta así Así que bueno, vamos a ir por acá, nos colocamos acá Y vamos a ver librería Agua, fuego, tierra y viento Final, crafteamos Tierra, agua, tierra con agua sale planta Y con fuego sale humo Con viento no se pueden combinar Humo y planta tampoco se pueden combinar Aire con... ah, pero ya lo usé Aire con aire me sale aire Viento con aire, bueno ya Fuego con aire no se puede Y qué pasa si uso... ah, espérate, no, ya lo usé, ya lo usé Otra vez luz Y tierra con... con esto, con el humo, ¿no? Ah, mira, con el luz Formé energía Planta con energía Naturaleza Tierra con naturaleza No se puede combinar Fuego con naturaleza Tampoco Fuego con fuego Ok, más fuego Aire con fuego Aire con más fuego O planta con planta Oh, mira, árbol Árbol Tierra con árbol No se puede Tierra con naturaleza O árbol con naturaleza, ¿no? Agua con tierra Con el árbol Un corazón Tierra con corazón No se puede Ok, tenemos esto, ¿no? Tierra con tierra Oh, stone con stone Oh, carbón Y carbón con carbón Gemas Aire con esto Con esto Gema con gema A ver, gema con gema ¿Qué da? O esto No se puede Es que no deja Fire con fire Will fire con will fire Tampoco Con ustedes Es que no deja No deja Me estoy llenando A ver, a ver Clear Limpiamos Tiempo Con gema Perfección Gema con gema No se podía Gema con perfección Tampoco Tiempo con gema Perfección Y perfección con perfección Tampoco se puede Fire Agua Agua Nada Tierra Nada Tú Nada ¿Por qué? Tú y tú Energía Fuego con energía ¡Hala! Flama eterna Con perfección Nada Con gema Nada Con tierra Nada Con agua Nada Ah Dust Energía Energía con tierra Bien Formamos esto Formamos esto Es algo bueno, ¿no? Es algo bueno ¿Y con tierra? Con planta Con planta Nada Y con agua Planta con agua Vida Vida con fuego ¡Hala! Fenich Bien, bien Fenich con perfección Nada Tú, el cuaque Nada Gema con fenich Nada Aire con el fenich Nada La tierra Nada Stone Nada Amigo, ya Por favor Fenich con fenich Nada Fenich con esto Nada Carbón Nada Tiempo Nada ¿Pero qué cosa quieren que haga? Tierra con planta Nada Energía con vida Poder Bien Poder con el tiempo Inspiración 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 con la perfección Nada Con esto Nada Con el fenich Nada El poder con el fenich Dragón Dragón con la tierra ¿Dónde está? Tierra Nada 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 Dragón con perfección Nada Aquí Tampoco Fenich con dragón Nada Inspiración con el dragón Nada Poder eterno Nada Perfección No, eso yo lo sé Ah, tiempo Nada Tiempo acá Planta acá Perfección Ya tenemos luz Plame eterna Gema Carbón Stone Fenich Dragón Agua Agua con aire Con tiempo Hielo Amigo Hielo Hielo con fuego Nada A ver Hielo con la tierra Mira Glaciar Y glaciar con el airquark Nada Con plantas Con el aire Con la inspiración Tampoco Ok Vamos a dejarlo ahí Swamp Con el dragón Con el fuego Con este Con este Nada Perfección Perfección No deja Ok Acá lo dejamos Usemos fuego Con fuego Con Will fire Tampoco Acá Ya no sé qué más crear Porque estamos pidiendo acá Y no puedo creerlo Poder con el with fire Nada Poder con el dragón Nada Inspiración Glaciar Planta Con la perfección Con el carbón Con el fénix Dragón Dragón con dragón No se reproducen o qué Hielo con dragón Inspiración con dragón Get Ay no gracias Vamos a sacar Planta Agua Es vida ¿No? Naturaleza Con vida Bien Mariposas Mariposas Con tiempo Nada Con tierra Nada Con agua Nada Tiempo con agua Es hielo Listo El poder con las mariposas Nada Glaciar con poder Nada Árbol Nada ¿Pero por qué? Poder con el árbol Nada Con el glaciar Nada ¿Qué más puedo? Inspiración Inspiración sacamos Fuego con la tierra Lava No Inspiración con lava No sé Algunos pueden sacar Lava con poder Lava con... ¿Con qué? Con vida Nada Acá Nada Árbol con árbol Es aire Aire con aire Es viento O una... Algo así Ay no sé Energía con esto Nada Lava con energía Erupción Lava con energía Es erupción ¿Y con fuego? Nada Agua con fuego Bien 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 Yin Yang Poder 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 Nada Erupción Nada Poder con poder Oh Coraje Bien Alvida No No Con la tierra Con la tierra Con la tierra Nada De acuerdo Y con coraje Con coraje El Yin Yang Con el Yin Yang Coraje Con Yin Yang Glaciar con Yin Yang Ya pues Inspiración con el Yin Yang Pero amigo Cualquiera saca inspiración ¿No? Cualquiera saca de cualquiera Fuego con este Espíritu Ok Aire Aire Y poder Poder con el espíritu Y digamos con el dragón Nada Con la mariposa Nada Con el Yin Yang ¿Qué puedo hacer con el Yin Yang? La perfección Coraje Coraje Perfección La perfeccionamos Nada Pero por favor Planta con coraje Dragón con coraje Con la tierra Pero Pero por qué Glaciar con la planta Nada La vida con planta Nada El fuego con la planta Ok 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 Vida con esto Con Cloud Cloud con Cloud A ver ¿Dónde está Cloud? Aquí está Cloud con Cloud No era Dus con Dus ¿Verdad? Agarramos este Ah no No era ¿Con cuál era? Con Airy Wind Bien Sky Sky con dragón Sky con tierra Con coraje Con la perfección Con la inspiración Con el espíritu Tiempo Con el coraje No sé qué será esto Perfección Nada Ominus con ominus Y el tiempo con el ominus Ah Perfección con tiempo Nada Poder Nada Dragón poder Vida Eso Con la vida Poder con vida Unity Esta acá Nada Erupción Nada Ominus Nada Dus Nada Inspiración Nada Espíritu Nada Y se fue Inspiración Con el aire ¿Pero por qué? Cualquiera saca inspiración del aire Inspiración con el cielo Se fue Inspiración con Sky Tierra con perfección Perfección y ominus Tiempo y tierra Nada Tiempo y No, no No, no Sacamos esto Los materiales principales Tierra con este Agua con este Fuego con este De acuerdo Planta Este Aire y energía A ver con este Nada Conduce Espíritu Planta con espíritu Aire con espíritu Nada Vida con planta Con este Con la planta Amigo Con el espíritu santo Cielo Unidad Con vida Tamare El dragón con el yin yang Tamare Es nada Pero qué cosa quieren que combine Y ahí ya no encuentro nada Y ahí ya no encuentro nada A ver A ver A ver A ver A ver Piensa Piensa Hay que pensar Esta cabeza me va a explotar Un, dos, tres Un, dos, tres Agua Con vida Acuático Con tierra Nada El espíritu acuático Agua con acuático Nada Agua con agua Es océano Océano con el viento Con el aire Con el aire Con la vida Con la planta Con el cielo Ahí no sé ni qué forma Amigo Tiempo con el océano Con el espíritu Con el cielo Noche La noche La noche Con el carbón Nada Hay que pensar El hielo Con la noche Ya sea agua Pero ya tenemos agua El dragón Se puede congelar con el hielo El hielo con la tierra Glaciares El océano con los glaciares No dice nada Aire con los glaciares Nada A ver El poder de la noche Nada El espíritu más espíritu Sale magia amigo De acuerdo Entonces Agarramos Planta con árbol Eh Vida con árbol ¿Dónde está vida? Vida con árbol Eh Vida con Ay Es que tenemos que desocupar Con este Con el aire Con los glaciares Con la vida eterna Con este Acuático Bien La vida con el acuático Sale sirena La sirena con magia Nada Eh La noche con las sirenas El poder con las sirenas ¿Me saldrá tretón? Nada La unidad Nada La planta con la unidad Nada El aire con las sirenas Se mueren amigo Mucho mucho más tarde El sky con la energía Bien 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 La noche con el sunshine Nada Sería el día El tiempo con el sunshine Nada Dragón Unidad Místico Yin yang Ay Por fin El RH El RNG El RNG con lo místico Con lo mágico Con el Mermaid Con el Fenn Con el RNG Poder con RNG Amigos que no entiendo para qué sirve el poder amigo Stone con este El stone puro creo que no me sirve Sunshine Carbón Glaciares Los glaciares se derriten Pero ya tendríamos océanos El Omnipotente Con la magia Con lo místico Nada Con la unidad Tampoco La noche La natural La energía Con las sirenas Con la unidad Con el dragón Con la magia Bien La noche La lava La lava con la tierra Un volcán Salió un volcano Bien Salieron volcanes Y los volcanes con la vida Nada El Omnipotente con la vida Nada La noche con el volcán Una noche con la sirena Nada Esto Nada Pero por qué Poder con el volcán Flama eterna Un Fénix Amigo por favor A ver Qué cosa puedo crear amigo La gema con la vida La unidad El dragón Inspiración Esto Gema con gema Agua Mermite Por favor Glaciares Perfección Energía Naturaleza El poder Poder con energía Super Perfecto Logramos uno más Super con tierra Sky con super Sacamos otra vez energía Sacamos tiempo Sacamos poder Tiempo con naturaleza Super con yin yang El poder del yin yang El poder de la tierra El poder del tiempo Inspiración Inspiración con la naturaleza Nada Fuego Con fuego Agua Con agua Planta Con planta Ah pero Ya estos son los fundamentales Los principales Carbón Con carbón Listo Esto lo dejamos acá Naturaleza Aire Con aire Energía Con energía Plasma Tiempo Con tiempo Infinito El infinito con la naturaleza Super Con el poder amigo Nada Agua nos da océano El océano con el océano Eso hemos probado No no Océano con océano El océano con las sirenas A ver Sirena con océano Pero por qué Si el océano Si las sirenas viven en el océano Pues entonces Agarramos carbón Fuego Lo combinamos Nada No sale nada Fuego con agua Ya sabemos que es yin yang No voy a comprar No voy a comprar Poder con el Con esto No Es que no entiendo muy bien esto A ver Feny Vida Tiempo Tiempo con vida Muerte Logramos la muerte La muerte con el yin yang Con el carbón La vida con el tiempo Con el tiempo creo que se puede hacer un montón de cosas Poder Ah poder y tiempo sale una cosa ¿no? Inspiración Inspiración La energía con la energía sale infinito ¿no? A plasma Tiempo con tiempo Infinito Infinito con poder Nada La plasma con el infinito La vida con el infinito ¿Dónde está? Vida Nada Poder con la vida Unidad Unidad con el infinito Nada Misterio Supernatural Misterio con infinito Sirenas con la muerte Con el supernatural Yo creo que ya no se puede hacer nada con las sirenas Así que pues tal vez No sé Aire con aire Ya sabemos que es aire Que sale algo así Cloud Fuego con el aire Con este Nada El fuego con fuego El will fire Agua con agua El océano ¿Verdad? Ya El océano con este El océano con el agua El océano con el tiempo Y hielo Con el tiempo Que haría Océano con tiempo Nada La muerte Inspiración Inspiración por la muerte No puedo inspirarme de la muerte Tampoco Ok 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 Ay acá Will fire Nada Mucho mucho más tarde A ver acá lo dejamos Super muerte Super villano El super con la muerte La tierra con super villanos El misterio El super villano con el super villano Nada Este lo borramos El tipo me acaba de dar una idea Agua con poder Bien Ahora Este Agua con El océano El océano con poder Océano con poder No sé amigo Le dio caos Pero también nosotros necesitamos caos Yo que le dije Yo le dije Energía más vida Agarramos Energía Guía más vida ¿Dónde está energía? Energía Luego Le dije poder Ya Formamos poder Poder Y yo le dije acá No tengo tropical Con la muerte Muerte con el poder Caos Bien Ok 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 Energía con caos Nada El caos con la vida Pues yo ya no sé Muerte con el caos Es que mira Eso yo ya le dije El océano con la vida El coraje A ver a ver a ver Espérate espérate Con poder Vida con poder es unidad La unidad A ver a ver También tenemos que sacar tropical Bueno pues había hablado con una persona Que vino hasta acá Conmigo Y me había pedido Cómo se formaba super La vaina estaba en que yo no sabía cómo No me acordaba Pero bueno Ahora estamos acá Tratando de hacer esto Perdón Pero no me acordaba Energía con planta Naturaleza Tu espíritu Tiempo con el árbol Vida Vida con Trump Con la naturaleza Ok La muerte con fuego Tóxico Tóxico Bien 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 La muerte con fuego Árbol con tóxico Nada Con la energía Con la energía radiactiva Bien Y la radioactividad con la tierra Nada Pero es que Qué más quieres Que combine Tóxico con tóxico Siniestro Radioactividad Nada Acá Nada Radioactiva Nada La muerte La muerte con lo tóxico El siniestro con siniestro Nada Con el supervillano La vida con vida Nunca mezclé eso creo Bien Zenith No sé qué será Bueno pues Hemos acabado el video del día de hoy Así hemos acabado 60 poderes 60 poderes en un video Está bien Para mí está bien Así que bueno Nos despedimos Vamos a limpiar esto Y ya Mira qué poderosos somos Ya nos vemos Hasta un próximo video Así que nos despedimos Chaito